no hay cosas que yo muchas veces no manejo muy bien pero hay algo que estuve viendo y sé que me vas a dar una idea de qué pasa con monómeros con petro con maduro me puedes explicar por favor vamos primero mil al 2019 en el 2019 cuando empieza el chiste de él cuando comienza el chiste del interinato los eeuu y los países que desconocieron es muy importante entender desconocieron el régimen chavista este tenían este activos venezolanos activos que van desde cuentas bancarias a empresas empresas de las dimensiones de monómeros o algo tan increíble como sitios estaban vinculados a sus territorios y a sus economías entonces que decidieron al desconocer como lamentablemente nuestro país este la estructura opositora se inventó este chiste ridículo del interinato y una cosa que de acuerdo al librito ridículo ese que llama constitución del 99 nada más debía durar 30 días y llevar el país a elecciones lleva por más de tres años este esos activos fueron entregados en administración a esta estructura reconocida esta estructura reconocida del gobierno interino guaidó y su y su combo pues este tomaron por asalto estos activos en países donde hay más tutela y más control como en los eeuu en el caso decirlo no han podido terminar de destrozar sobre todo que en el caso de ciclo como hay dolientes adicionales porque ya hay dictámenes judiciales que buscan un pedazo de ciclo por distintas arbitrariedades que había hecho el chavismo arbitrariedades que fueron luego convalidad por el interinato cuando hicieron los pagos de unos bonos de deuda y una cantidad de cosas que validaban en el fondo las demandas que buscan destruir así con nuestro principal activo en el exterior en el caso de colombia ha sido mucho más fácil utilizar a ciclo como una gran teta y utilizar perdón a monómero como una gran teta un lugar donde poder saciar todas las necesidades de robar que tenía la oposición pendiente como explicamos también en el 2019 comentábamos la importancia de que dichos activos nunca estuviesen en manos de la oposición comentamos desde el principio que dichos activos tendrían que entrar en una serie de juntas directivas de empresas de auditorías internacionales de renombre y que las ganancias de estas empresas fuesen reinvertidas de manera directa en las mismas para asegurar un futuro con empresas sólidas y desarrolladas por supuesto eso no sucedió porque lo importante era robar como habíamos dicho también desde el principio del 2019 era lógico que se la robaran porque se iban a robar hasta la ayuda humanitaria porque uno podía decir de manera clara que todo eso iba a suceder tal y como sucedió porque ya habían robado el país eso es lo principal que hay que entender frente a él lo robado en el monómero es gigante eso es sencillo eso es nada señores esa estructura de que se robó el dinero de monómero había trabajado en sociedad con la estructura que tiene el control del gobierno para hacer posible este desastre que vemos hoy en venezuela esta venezuela desmantelada esta venezuela destruida este increíble de sangrar humano esto que hoy por fin están hablando de que se convierte en el proceso migratorio el proceso migratorio el proceso de refugiados de gente que se va de un país más grande de la actualidad supera siria supera lo que se está viviendo ucrania dos países en guerras fortales lo que vive venezuela es más grande todo eso fue hecho de manera acordada es imposible y es fundamental que la gente lo entienda en los otros países para que vayan viendo su realidad que un gobierno que tal como lo decía la estructura opositora venezolana controla todos los poderes tiene el control sobre todo el aparato electoral utiliza todos los recursos del estado para campañas publicitarias soborna secuestra tortura persigue ya lo calificaban como ellos que se niega a calificarlo como tiranía lo calificaban ya como dictadura que hacía todo eso inmediatamente decían los vamos a sacar como señores lo que se hizo fue usar a la gente para poder convalidar este es decir cuando se compara es la destrucción completa de venezuela con lo que se robaron el monómero no es nada simplemente no es nada es increíble pero eso dio para uno para que esta gente pudiese saciar un poco sus ansias y sus ansias de robar un rato y ahora el acuerdo de esta estructura del gobierno que llega a colombia que no es más que un gobierno del foro de sao paulo por eso tenemos que verlo hasta ya en la parte administrativa de la revolución es una sola en este eje que se va cerrando este lo que vamos a ver es como por los momentos la administración de monómeros que está bajo la tutela de colombia pasa ahora directamente a de nuevo a las manos de una directiva que genere el chavismo pues entonces yo estaba haciendo un comentario a tono de chiste pero es un reflejo de esa realidad una realidad que tiene que hacer que la gente empiece a ver las cosas en la profundidad que tiene este tipo de situaciones lo cierto es que llega petro al gobierno y petro le entrega monómeros de nuevo al chavismo no yo decía que eso es casi que una injusticia con respecto al polo porque el leopoldismo que es parte es la parte del motor principal del chiste este del interinato leopoldo fue muy solidario con petro cuando petro lo querían enjuiciar por todos los actos de corrupción que había cometido como alcalde de bogotá leopoldo se manifestó en muchas oportunidades con eso respaldando a petro y es ahí donde la gente tiene que aprender a terminar de entender pues estamos hablando de hace bastante más de 10 años de eso que esta gente esa estructura política nos une un nexo peligrosísimo en el efecto ideológico un efecto cómplice general de autoprotegerse es una cosa realmente asquerosa no es como una red terminal que se abraza sin conocerse que funciona en pro de ir minando a las sociedades la gente tiene que terminar de reconocer eso en cada uno de estos accionarios para poder avanzar no solo en las caras sino entender que ese accionar tiene un hilo conductor una forma de desarrollarse un accionar ideológico que ha venido minando todas nuestras sociedades